Solo voy con mi pena La grande Babilón me dice en el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dice en el clandestino yo soy el quebralei Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dice en el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Garigal San Suldo Los 이야기 del!.. Se debe dar la pena.. Contin는... Trageré mi destino besa Hallaré mi destino Necesitase No web Gracias.